Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de GTA V Online Y bueno amigos, el día de hoy estamos otra vez en una carrera de Fórmula 1 Ya que vi que esta serie está así, bueno no es serie, estas carreras están siendo muy apoyadas Bueno, ya que si quieren cambiar como que a los mundos de carreras, como irse a las acrobáticas de carreras troll O cosas así, déjenlo aquí en los comentarios para que en el siguiente video, pues esté eso Y bueno amigos, el día de hoy pues por lo que están para informarse acerca de lo que pasará en el camión En el canal, perdón, no en el camión, qué onda con el camión Bueno, lo que está pasando es que ahora como que quiero reducir los videojuegos que yo estoy haciendo Para que ustedes pues tengan como que mayor satisfacción y no tengan que estar esperándose toda una semana de nuevo Para poder ver un solo video, aparte que así yo me puedo concentrar y hacerme más pro en el videojuego Entonces pues, como que los videojuegos que a fuerza se van a quedar en el canal va a ser Fortnite, Minecraft Y el nuevo juego que voy a subir va a ser Sound Wars, espero que se les esté gustando Y pues también lo voy a seguir muy seguido Pero los juegos que están en duda que ya saben que también subo es Rocket League, GTA V y como se llama esta cosa Y Rainbow Six Así que amigos, que ustedes qué opinan, cuál, qué, 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 debo de sacar al menos dos juegos de esos tres, sí Entonces ustedes qué opinan, díganme que dicen no, no debes de sacar ningún juego, debes de permanecer así O si saca algunos juegos me aburren, bla, 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 no los veo, me interesaría más, no sé, tener más contenido de esto, de esto y de esto Así que aquí abajo en la descripción les estaré dejando una encuesta Por favor amigos, vayan a la encuesta rápido y vayan a votar qué juego es el que se debe de ir ¡Ojo! El que se debe de ir, no el que se debe quedar Así que el que tenga más votos del videojuego es el que seguirá Lo bueno, los dos videojuegos que tengan más votos O ya, qué, habrá, creo que otra opción de, no, hay que quedarse así Ay, que se me va el aire Gustavo también estará, habrá esas cuatro opciones Estará el GTA V, Rocket League, Rainbow Six o que se queden ambos los tres Pero lo repito, es para que ustedes como que tengan un, habrá un mayor control Habrá más contenidos acerca de, no sé, de Minecraft Que veo que es lo que es más se apoya en mi canal Y pues a mí me encanta subir más, más que nada de Survival y Juegos del Hambre y de Skyworks Es lo que a mí me encanta estar subiendo Entonces, pues, hay algunas que otras personas me han estado pidiendo la serie Así que pues sería como dos videos a la semana de Minecraft No sé, dos videos de Fortnite, dos videos de cosas así, ¿no? Y un día que sea como de juego normal, ¿no? Entonces, por favor, vayan a participar aquí Y comenten también qué es lo que les pareció Amigos, este, ahorita estamos en esta carrera llena de choques Acuérdense que empezamos desde la posición número 13 Y ahorita ya estamos en el 8 Así que yo creo que estamos avanzando muy, pero que muy bien A ver, vamos a ver este batón Nos rebasamos por Aladín Me he estado dando cuenta que hasta rebasar en estas carreras es muy difícil ¿Por qué? Porque si él se te cierra, te puede romper una parte del auto Entonces tienes que estar rebasando como que muy detenidamente Tienes que estar pensando cómo vas a rebasar No vas a rebasar así como que ¡Pum! Que te rebaso ya! No, 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 no Vas a rebasar este un poquito No sé, si él no va Da una curva muy abierta Pues tú te vas por lo cerrado Y ya alarmaste, ¿no? Espero que el micrófono no se esté escuchando muy feo Porque siento que se está pegando mucho como que a mi cara Entonces también espero Perdónenme por eso, ¿no? Entonces un tip para que ganen Amigos, también les quería recomendar que jueguen más carreras Si juegan ustedes GTA V les recomiendo que jueguen más carreras ¿Para qué? Para que ustedes puedan ganar más dinero ¿Por qué? Porque sabemos que nada más puedes ganar dinero Como que yendo, yendo teniendo como, como negocios Como la cocaína, este, ¿cómo se llama? Lo de los papeles ilegales y todo eso Entonces yo les recomiendo que con las carreras Ustedes vayan ahorrando ese dinero Para tener uno de esos negocios activos Y con eso lo vayan haciendo Porque de otra manera, pues no creo que consiguen mucho dinero Yo creo que con esos negocios Es con lo que más consigues dinero Pero para también necesitar mucho dinero Para conseguir esos negocios Así que inviertan bien su dinero No lo gasten en carros como yo lo iba a hacer Hasta que vi un tutorial de cómo conseguirlo Entonces creo que también Si se queda GTA V Será el siguiente video que subiré ¿En qué vuelta vamos? ¿En qué vuelta vamos? Por favor Señor director, ¿en qué vuelta vamos? En la vuelta número... Creo que vamos en la 4 3 Creo que vamos en la 3 ¿O es la última vuelta? Amigos Ah, Simón, sí es la última vuelta A la bestia Bueno, yo aquí... Espérenme, espérenme otro segundo Yo aquí me despido Así que denle like, compartan y suscríbanse al canal Si les gustó el video Que nos vemos Hasta la próxima Chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.